Música Impresionada con la cantidad de gente que hay aquí, estamos recién empezando se nota que hay empresas grandes, medianas, start-up, la verdad que está todo pasando así que la invitación es que ustedes se sumen también Agradecidos de esta oportunidad de poder tener un stand, de poder recibir a más gente poder compartir con ellos todo nuestro entretenimiento Música 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 También me impactó un poco la cantidad de gente, desde las 9 de la mañana en Punto ya estaba lleno y no veo parar y la gente pare de venir Este es un espacio que hace falta para que los emprendedores con sus diferentes tipos de proyectos, start-up, alimentación y todos los que están hoy día buscando desarrollar nuevos negocios puedan compartir Ver este ecosistema robusto con desarrollo tecnológico profundo y potente con emprendedores chilenos que hoy día son unicornios de carácter internacional la verdad es que nos llena de emoción, nos entusiasma y estamos súper alegres por los buenos resultados que Chile está demostrando en el desprendimiento Feliz de estar viendo todo este crecimiento y esta maduración que de alguna forma es como un excelente y un gran pay off de todo lo que venimos trabajando todos los que estamos aquí presentes Música Música Este evento en particular ha sido un tremendo catalizador de que esas cosas ocurran mucha gente se ha motivado a emprender cuando ocurran este tipo de eventos masivos han llegado nuevos fondos, han surgido nuevas ideas no hemos atrevido a diversificar la matriz productiva de Chile ya no estamos pensando solamente en extraer sino que también en crear cosas creo que Chile está liderando el emprendimiento justamente gracias a este tipo de movimientos Música 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 Que se produzca este ecosistema, que haya esta interacción porque Chile es un país de emprendedores y lo han hecho y lo han forjado Música Bueno, Chile claramente se ha desarrollado positivamente el ecosistema del emprendimiento hemos visto que están naciendo empresas con mucho más potencial global Música Música Como ejecutivo aprendo mucho escuchando a startups y por lo tanto veo que plantean soluciones a problemas que siempre miré y soluciones que nunca encontré Ese día va a haber un antes y un después en la manera en como las escalas, las startups, se financian en Chile Estamos abriendo un mercado alternativo que no existía antes y que si lo hacemos bien, como creemos que lo vamos a hacer nos vamos a conseguir no solamente a Chile un lugar óptimo para buscar financiamiento sino que también queremos que sea un emprendedor hub para Latinoamérica Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!